La Policía de Nicaragua detiene a 37 sujetos acusados de diferentes delitos en la última semana. Fueron capturados 37 delincuentes por delitos de peligrosidad, dos de ellos autores de muertes, homicida, 25 por robo con intimidación, asaltos, 10 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas, seis armas de fuego, seis kilos con 636 gramos de cocaína, 155 libras de marihuana, tres vehículos y cuatro motocicletas vinculados a estos hechos delictivos. En el tema de las muertes de homicida fueron capturados Juan David Mejía Arquín en el departamento de Matagalpa y en Ciuna, región autónoma Costa Caribe Norte, Delvin Alexander Sánchez García. En Managua, Distrito 4, fue capturado Eric Tellez Vargas por delito de robo con intimidación, ocupándole un cuchillo que utilizaba para cometer los delitos. Los abastecedores de droga en el municipio de Blufill fueron capturados Rodolfo Javier Obando y Sobeida del Mira Jiménez López. La evidencia ocupada, cuatro kilos con 448 gramos de cocaína. En Somotillo fueron capturados Reinaldo Uriel Ponce Espinoza, José Antonio Ponce Rivera, Neylin Armando Osorio Morales con antecedentes delictivos de agresiones y Juan Daimo López Espinoza. Evidencia ocupada, dos kilos con 188 gramos de cocaína, una escopeta, una pistola, un camión, una camioneta y tres motocicletas que utilizaban para el transporte de la droga. En el municipio de Cébaco fueron capturados Eber Moisés González Aguilar y Walter Uriel Romero Matute, ocupándole 144 libras con 68 gramos de marihuana más un automóvil. En el municipio de Jalapa, Nueva Segovia, fue capturado Keivy García Solís, ocupándole 10 libras de marihuana y una motocicleta. En Managua, distrito 4, Concepción Manzanares González, ocupándole 420 gramos de marihuana. 18 presos delincuentes por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua y en los departamentos del país, Jinotega, Granada, Chinandega, Masaya. Y en Muelle de los Bueyes, región autónoma, la costa Caribe Sur, fueron capturados seis delincuentes. Seis armas ocupadas de fuego, tres pistolas, una escopeta y tres armas de fuego artesanales, actas para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.